Vegeta juega la pelota para Gohan Khojajimbul acaba de partir y eso es penal Ah buenísimo Goku toma la pelota Kakao Con la voz marchando en el closet Mira que te como hermano Patea con la zurda Y ese va a desviado increíble Se acaba el partido en empate Eres un insecto No, que hijo en eso Qué linda, Mil Porque el androide 18 besó a Krillin, si tienes tiempo viendo la serie recordarás ese momento de la serie cuando 18 le da un beso a Krillin, cosa que en la serie no se nos da una explicación como tal, ya que fue una sorpresa para Krillin ya que él estaba con la idea de que los androides eran personas crueles y desalmadas según la descripción de Trunks, pero la realidad fue una totalmente distinta ya que sus personalidades del futuro eran muy diferentes a las del presente. Pero entonces por qué 18 besó a Krillin, pues a pesar de que en el anime no se da una explicación de por qué lo besó, en el manga sí se nos da una pequeña explicación, y es que el androide 18 tenía la creencia de que si besaba a una persona calva le traería buena suerte, razón por la cual el androide 17 también le dio un beso en la frente a Krillin, a esa son de número 16, sin embargo todos sabemos que este beso fue el inicio de una gran relación que el número dijeron, y es que el androide 18 tenía la creencia de que si besaba a una persona calva le traería buena suerte. razón por la cual el androide 17 también le dio un beso en la frente a Krillin, a esa son de número 16, sin embargo todos sabemos que este beso fue el inicio de una gran relación que en el futuro Krillin tendría con el androide número 18 un tanto raro pero un bonito comienzo. sin todavía nada, todo el beso 17 según una encuesta estos son los nombres masculinos menos atractivos, ok, si tu nombre está aquí probablemente sea soltero, ok, comencemos, Germán, no creo que sea mal nombre, Darwin, ok, no conozco ningún Darwin, Ernesto, Kevin, ok. ok conozco a un Kevin, pero tiene una enferma, mejor me callo, pero no voy a revelar nada. Edgar bien Juan me parece que te diga Majo puede ser Isauro ok, Omar Oscar Oscar ok eh tengo un primo Oscar, pero con C no con K Ezequiel no conozco ningún Ezequiel Eduardo ok por último Uriel ok, muy bien no ¿está tu nombre aquí? mi nombre no está o sea gente yo soy un puto chadel más O sea gente, soy un puto chadel